Son 5.000 policías que serán cargo de la seguridad en Santa Cruz en las elecciones de este domingo. Las Fuerzas Armadas harán lo mismo en provincias. Por otro lado, 54 jueces fueron ya capacitados para atender las denuncias por posibles delitos electorales. La Policía Nacional ya tiene un plan de seguridad para las elecciones nacionales. La policía evitará cualquier conflicto social si se presenta el día de las elecciones. Serán 5.000 efectivos trabajando en el área urbana. Vamos a estar custodiando desde el viernes, sábado y el día domingo. Y posterior a eso también la policía va a dar seguridad. Vamos a vigilar el cumplimiento del auto de buen gobierno. Estamos más de 5.000 efectivos policiales que van a ser desplegados. Las Fuerzas Armadas han puesto a disposición 5.000 soldados. Trabajarán en el área rural y provincias el día de las elecciones. 40 rutas terrestres y dos aéreas y dos por vía fluvial. Tenemos más de 5.000 efectivos que están en sus respectivas grandes y pequeñas unidades. Quienes van a cumplir también con su derecho al voto. Asimismo, el Tribunal Departamental de Justicia ha capacitado a 54 jueces electorales para coordinar con el Ministerio Público si en caso se presentan delitos electorales o comunes. Como Tribunal Departamental vamos a duplicar los jueces de turno en jueces de instrucción, sobre todo a efecto de que conozcan y puedan resolver la situación jurídica si acaso hubieren otros delitos que no sean electorales, delitos comunes. Las autoridades judiciales de seguridad y electorales esperan que las elecciones nacionales del domingo 20 de octubre se desarrollen con normalidad.